Con dedicatoria y todo, Anderson Boscán destroza a la señora fiscal y al señor Zurita. Bueno, es terrible esta situación y lo que es más, ¿no? Son cosas que realmente dejan mucho que decir. Ahora, Anderson Boscán no se contuvo y ha remetido con todo contra la fiscalía. Los medios corruptos, como llama él, en un ataque directo señaló de alfombras rojas a Cristian Zurita, alias Basurita, como parte de una red de encubrimiento. ¿Qué oscuros vínculos hay detrás de todo esto? ¿Y qué es lo que va a pasar con la señora fiscal? ¡Guau! Ha estallado en furia contra la fiscal el señor Boscán. Pero vamos a ver el siguiente reporte que hemos preparado para ustedes. Durante su testimonio, que es cuando tú te das cuenta que esto está hecho para los medios cercanos a la fiscalía, que son algunos, y la fiscal pregunta, ¿y qué pasaba con los abogados? ¿Les pedían favores a los jueces? Y Mike Hernández dice, claro, hay abogados famosos que creen columnas que pedían favores a los jueces. El periodista y analista político Anderson Boscán ha encendido la polémica tras su dura arremetida contra la fiscalía y lo que él denomina la narcomafia mediática. En una intervención cargada de críticas, Boscán apuntó directamente a la fiscal general, cuestionando su imparcialidad en el manejo de casos clave y sugiriendo una presunta complicidad con actores del crimen organizado. Además, lanzó severos ataques contra periodistas catalogándolos de alfombra rojas y a Cristian Zurita, acusándolos de actuar como cómplices mediáticos para proteger los intereses de poderosas mafias que operan desde las sombras. Según Boscán, estos personajes han dejado de lado su papel informativo para convertirse en herramientas de manipulación y desinformación. Y entonces la fiscal pregunta por dos abogados en específico. El hecho de nombrar a Lolo Minho en general en la audiencia no estaba hecho para complicarla judicialmente, estaba hecho para desprestigiarla, que es por lo que se están usando esos testimonios anticipados convertidos en novela de Carolina Jaume. Bueno, se usan para que alguien nombre a otra persona, salga un titular en primicias, a cargo de la muy poco ilustrada Ivonga y Bor, y entonces termines por ensuciar el nombre de una... Lo que aquí muchos medios se dedican a callar, aquí hay un montón de medios trabajando para el poder, directamente, frontalmente. Alfombra Roja publicaba el otro día, una editorial en Vistazo, literalmente trabajando para el poder. Y hay muchos otros periodistas, no ensuciar esta parte, contándolo, trabajando para el poder y no trabajando para ustedes. Gracias también a los medios ecuatorianos por tomar posturas públicas en favor del poder y el crimen organizado. Bueno, ayer leí una nota, ayer los periodistas defensores del poder y el crimen organizado publicaron una nota en un super, hiper, mega, hiper, recontraleído medio de comunicación llamado Milojas. Lo escribí a Cristian Zurita, que básicamente me acusa de no ser un periodista, sino un tal por cual. Yo al señor Zurita no le voy a responder directamente, porque creo, y se lo voy a decir a la cámara, creo que una persona a la que le mataron un socio, que deja abandonada la investigación más importante. Es decir, si a mí me matara un socio, yo daría el resto de mi vida por investigar ese caso. Cristian Zurita no es esa persona, no es ese tipo de persona. Una persona a la que le mataron un socio, se dio la vuelta y siguió con su vida. Yo no respeto a ese tipo de gente, no merece mis respuestas. ¡Vamos! Las declaraciones de Boscan han generado una intensa reacción en redes sociales, donde seguidores y detractores han debatido acaloradamente. Mientras unos aplauden su valentía al exponer lo que consideran una peligrosa relación entre el poder judicial, los medios y el narcotráfico, otros critican sus palabras como excesivas y difamatorias. La fiscalía y los periodistas mencionados no han tardado en responder, defendiendo su trabajo y rechazando las acusaciones, lo que ha elevado aún más la tensión en torno a este escándalo. En medio de la controversia, que da al descubierto la profunda desconfianza en las instituciones y el creciente malestar social frente a la corrupción y el manejo de la justicia en el país. No sabemos si es mucho o es poco lo que ha dicho, pero explotar, la verdad es que Boscan desenmascara a la fiscalía y a la narcomafia mediática, como llama él. Ahora, no hay que olvidar que las declaraciones de Boscan han generado ya una intensa reacción en las redes sociales, donde seguidores y detractores han debatido acaloradamente. Mientras unos aplauden su valentía al exponer lo que consideran una peligrosa relación entre el poder judicial, los medios y el narcotráfico, otros critican sus palabras como excesivas y difamatorias. La fiscalía y los periodistas mencionados no han tardado en responder defendiendo su trabajo y rechazando las acusaciones, lo que ha elevado aún más la tensión en torno a este escándalo. En medio de la controversia queda al descubierto la profunda desconfianza en las instituciones y el creciente malestar social frente a la corrupción. Pregunta del millón. ¿Por qué Anderson no está preso? ¿Por qué no lo han allanado? ¿Qué más sabe Anderson Boscan? Que no se atreven. Porque cualquier otro periodista ya estuviera echado. Digo, no se olviden, suscríbanse al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos, siempre sin rodeos Hechos Ecuador Suscríbete ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!